Yo prefiero un tipo que de la talla A mi me gustan, me gustan mayores Que se que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Bang, 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 bang Begui, begui Loca 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 Loca